La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos 38 al 48. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cedele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y caluñan, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde queremos ayudarte cada día a amar más a Dios con tus actitudes. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio es bastante claro. El Señor nos invita a amar al prójimo, a ser justos, a ser buenos, a ser el bien, con los buenos y con los malos, con todos por igual. Somos una sociedad lamentablemente llena de una ideología revanchista, de venganza. Ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace, me la paga. Yo me las cobro luego. Son expresiones muy populares en nuestra región. Pero Jesús nos invita a ser mejores, a ser perfectos, a ser como Él. ¿De qué nos sirve tomar revancha y tomar partido de alguna situación para vengarnos? ¿Acaso eso nos hace mejor que los demás? ¿No nos estará siendo igual o peor que aquellos que se dedican a hacer el mal? Pero es que me las debe y yo no me voy a dejar. Pues sí, hermano, la palabra de Dios te invita a dejar. Déjate. Déjate porque Dios te hará justicia. Tú sé bueno. Tú preocúpate por ser perfecto, ser santo, ser eso que Dios colocó en ti, santidad y perfección. ¿De qué extraordinario tiene hacer el bien a los que hacen el bien? ¿Qué extraordinario tiene hacer el bien a los ricos? Eso hay que hacerlo, pero puedes hacerlo también a los pobres por igual. El mismo apóstol Santiago, en el capítulo 2, nos dice, si llega alguien con trajes finos y un anillo de oro en el dedo, lo atiendes espectacularmente. Y si llega alguien pobre, entonces lo mandas a un rincón. Hermano, la palabra de Dios te invita hoy a hacer el bien, porque Jesús, Dios Padre, lo hace con cada uno de nosotros. Dios, sin importar si somos justos o injustos. El sol y la lluvia sale para todos, porque el que hace el bien no tiene distinción. Que seamos juzgados después de esta vida, eso es otro tema del cual ustedes y yo podemos cuidarnos con nuestras actitudes. Recuerda algo importante, el Señor es compasivo y misericordioso. ¿Y tú? ¿Cómo estás viviendo? ¿Mejor o peor? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.